Son las 6 y 42, estamos arrancando La travesía en el día de la fecha Debe llegar una vueltita de unos ciento y pico de kilómetros Un fondo de vacaciones Cruce a Río Ceballos Un kilo Medio al azah Acá se ve el pan de azúcar En un rato más tendríamos que darle la vuelta Para el otro lado Arrancamos el camino del cuadrado Arrancamos el camino del cuadrado Arrancamos el camino del cuadrado ¡Suscríbete!